Ya estamos de vuelta entonces en este especial de Navidad. Y bueno, aparte de los regalos, creemos que es importante darle un poquito de sentido y poder quizás entregar un regalo que sea distinto a nosotros. Es por eso que se nos ocurre la oportunidad de entrevistar a una actriz, Cuentacuentos, que realiza unos cuentos que ni siquiera quiero contarles porque solamente quiero que vayan a escuchar y disfrutar de este regalo Navidad para todos. Y seguimos en esta previa navideña, ya quedan tan pocas horas para vivir de la noche buena y queríamos encontrar como matinal siempre juntos alternativas que vayan de la mano con el arte, con la cultura y con espacios bellos para nuestros hijos, que no solamente se representen a través de los regalos, sino que también de un bonito cuento, de un bonito momento donde ellos puedan echar a volar su imaginación y puedan pasar un momento amable y bello. Es por eso que tenemos el gusto de tener hoy día, esta mañana, aquí a Vale Zamorano, quien es actriz, quien es instructora de yoga y que realiza esta disciplina tan bella que son los cuentacuentos. Qué gusto, no sabes cuánto me alegro de que puedas estar aquí con nosotros en esta previa tan importante de Nochebuena, Vale. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz de contar un poco cuál es mi arte y también qué se puede hacer con este mundo de los cuentos. Así es. Me gustaría que nos remontes hacia el pasado. ¿Hace cuánto tiempo que decides hacer de tu vida un cuento o una historia, cierto, al servicio de tantos niños que lo disfrutan tanto? Bueno, yo llegué a vivir hace 10 años acá en la región y trabajé en un trabajo muy de oficina, muy no yo, porque yo soy actriz, como tú sabes. Así es. Así que, bueno, cuando nacieron mis hijos me vi en la obligación de buscar algo que pudiéramos compartir los tiempos, pero que también ellos pudieran aprender de lo que yo hago. Porque yo creo que, sin duda, el gran ejemplo que le podemos dar los papás a los hijos es haciendo lo que a uno nos gusta. O sea, que lata enseñarles, si yo no estaba siendo feliz en mi trabajo, que lata de enseñarles eso con respecto a la vida laboral, etc. Y dije, no, tengo que volver a lo mío. Y ahí mis grandes amigas, compañeras de la vida, de la escuela de teatro, me dijeron, vale, empieza con los cuentacuentos. Tú sabes cómo, tú ahí puedes armar tu cuento tú sola, puedes un poco compartir los tiempos con tus hijos. Y así fue naciendo. Hace ya cinco años tengo mi pequeña compañía de teatro, que ahora se ha transformado en un gran monstruo y muy contenta. He podido llegar con los cuentos ahora, con la pandemia, incluso hasta Estados Unidos, España, así que ha sido una aventura. La virtualidad ha sido uno de los puntos positivos porque es impresionante la posibilidad que tenemos como artistas o como actores de poder presentar nuestros trabajos a nivel mundial. ¿Cómo ha sido para ti también esa posibilidad? Fue súper sanadora, fue súper como que me abrió un mundo muy grande porque, bueno, partió la pandemia y lo primero que uno hace, claro, uno se confinó, uno se encerró. Exacto. Y al tiro ahí con varios otros cuenteros dijimos, algo tenemos que hacer. Hay infancias que están encerradas, hay papás que están estresados, algo nos está pasando. Y llevábamos cuatro días, ya, turnémonos y por las redes sociales partimos contando cuentos. Yo no paré hasta más o menos junio de este año, todos los fines de semana con un cuento nuevo para poder entretener a los papás, a los hijos que estaban en casa y entregarles un poco de este arte que es el contar historias. Y contar historias distintas. Sacar a los niños también de lo tradicional y de lo que muchas veces vemos como algo negativo hoy día que es el contacto con el celular, las pantallas y poder hacer que los niños disfruten a través de cuentos para que puedan echar a volar la imaginación, para que puedan pasar un momento agradable. ¿Cómo fuiste tejiendo toda esta historia y cómo es que preparas los cuentos y para poder en el fondo realizar tantos en la semana? Sabemos que eres súper demandada. Sí, un poquito en esta fecha sobre todo. Pero tú le diste en el clavo. O sea, lo que menos quería yo era como obligar a los niños a estar conectados en las pantallas sin algo que no tuviese sentido para mí. Entonces, la elección de los cuentos siempre van en cuentos no tradicionales, cuentos más extraños que también entregan la misma cantidad de valores. Y lo que yo hago es leerlo varias veces, después descubrir cuál es el elemento principal para poder acompañarlo con algún personaje o con alguna escenografía. Aquí la vemos, es también escenografía que la encuentro, pero de verdad maravillosa. Todo reciclado para también que todo tenga valor. ¿Esto lo haces tú? ¿Estos detallitos los haces tú? Sí, eso lo hice yo, esto también. Obviamente hay cosas que voy comprando. Este lo hizo mi hija, por ejemplo, que me lo regaló. Qué bueno que te acompañen en el proceso creativo. No, y esos son mis máximos críticos. Y también mis peores mejores ayudantes, porque a veces también se me atraviesan, me ha botado la cámara. Pero sin duda, a veces también con spoiler, porque yo le digo, por favor, no le cuento en el final a los niños que están escuchando. ¿Ha pasado? Sí. Entonces estoy preguntando y la Octavia, que es la más chica, se mete tanto que es como... ¡No lo digas, no lo digas! Pero más o menos así se eligen. Y hay algunos cuentos que ya de tanto contar cuentos empecé a crearlos yo misma. El cuento que vamos a narrar hoy día lo inventé yo, inspirado en mi mamá, en mi abuela y en mis hijos. Obviamente no son mis hijos, porque acá hay un niño que igual está súper como... Son muy maquetas, pero... Y extrapolados los personajes, pero sin duda todos tenemos un poquito de cada personaje. Sí, vamos a escucharlo en breves momentos. Igual me gustaría saber la importancia que es para ti el momento en que vas narrando estos cuentos. Los ojos de los niños, los ojos de los espectadores, esa capacidad de, gracias a ti y gracias a tu discurso, emocionar, entregar un momento que va de la mano con esto, con inspirar a tantos niños y hacerlos naufragar por mundos que solamente tú les entregas en esos minutos, ¿no? Sí, y suena con harta responsabilidad además. Me imagino. Pero sin duda que para mí el aprendizaje va de la mano de la emoción. Cuando nosotros no logramos emocionar, el aprendizaje no cala tan hondo. Y la emoción va de la mano de la risa, del llanto, de entender la rabia, de muchas cosas. Y junto con eso también, yo creo que así como los niños me escuchan, yo tengo que ser con los oídos más abiertos y los ojos muy atentos para poder darme cuenta de las señales que ellos me dan. Yo trato de nunca hacerlos callar, de hecho también como que doy la iniciativa a los papás o a los colegios que me invitan o a las empresas, si ellos quieren prender el micrófono, si ellos quieren hablar, intervenir, que lo hagan. Si yo no estoy cerrando la idea, yo normalmente trato de hacerle una señal al niño que ya voy, ya voy contigo, para que los otros no se me pierdan. Entonces al final el cuento que yo siempre digo, no, si duran entre 20 y 30 minutos, terminan 45, pero es porque a veces se embalan. Porque intervienen y es parte de ellos. Y el cuento lo cuentan ellos también. Y eso es lo que yo quiero que sientan, que no es un momento en que aquí nos sentamos, escuchamos, muy estructurados, no todo lo contrario, ellos tienen mucho que decir. Y me ha tocado que han dicho cosas tan lindas y cosas que ni siquiera yo sabía. Hay cuentos, por ejemplo, de animales y yo siempre pregunto, pero ustedes saben lo que no saben hacer, no sé, por el elefante. Y me dicen nada de cosas y yo ni lo había pensado. Y yo tenía otro dato nada que ver y ellos también así como, no, también. Entonces al final todos nos empezamos a emocionar o a descubrir tantas cosas a través de las historias y los sanadoras que son, porque hay cosas que no podemos explicar si no es como alejándonos un poco de lo que está pasando o el niño o la familia o la realidad, sino que alejándonos y tomando un poco de distancia y ver el cuento, sentir el cuento y después dejar que la magia pase nomás. Y vamos a dejar entonces que la magia pase. Este es un regalo para toda la gente de nuestro matinal siempre juntos. Queremos entregarles un momento de amor, un momento de reflexión y de imaginación a través de este Cuentacuentos de Navidad. Adelante, Vale. Bien, entonces, siempre antes de escuchar el cuento tenemos que prepararnos. Tenemos que tener nuestros oídos súper limpios. Con estas gafas yo puedo llegar hasta sus hogares y, sí, están llenos de pelusas. Así que limpiamos rápidamente, cerramos los ojos, enfocamos muy bien y, por último, abrimos el corazón. Como decimos en Teatro del Diluvio, oídos atentos, los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto para escuchar este cuento. Esta es una historia de Navidad. Esta es la historia de Ana y Otto. Ana y Otto son muy distintos. Ana es de las personas que les gusta sentir el aire libre, escuchar a los pajaritos cantar, emocionarse con un poema. Mientras que Otto no. Otto es competitivo. Le gusta llegar primero a todo. Primero al desayuno, primero a la ducha, primero a las carreras. Y tener siempre lo mejor. La abuela de ellos dos es súper traviesa. Es tan traviesa que se mete a las cartas de sus nietos y las espía. Espía las cartas del viejito pascuero. Porque ella cree que el viejito pascuero tiene demasiada pega. Entonces, de todos esos regalos que ellos piden, ella elige uno para cada uno. Los regalos de Ana son súper especiales porque pide cosas que no son de verdad. Son desayunos ricos con la familia, son hacerse cargo de alguien. En cambio, Otto pide lo mejor. La mejor bicicleta, el mejor tren. El problema claro es que los regalos de Ana perduran en el tiempo. Porque los desayunos ricos siguen para siempre. Cuidar a alguien y hacer feliz a los demás siempre sucede. En cambio, las bicicletas van quedando chicas, se echan a perder. Ay, ya no son las mejores cosas. Pero esa Navidad, Otto tenía una súper idea. Iba a hacer lo que hace su hermana. Iba a pedir cosas infinitas. Así que se lo iba a dejar a la abuela. O sea, ese año, Otto pidió un regalo que no se acabara jamás. Un regalo infinito. Y Ana, Ana ya no creía en esto de hacer listas de regalos. Solo quería que su abuela la acompañara para siempre. Sonaba imposible. Pero en pedir no hay engaño. Ese año, la abuelita de los dos, hoy estaba en un gran aprieto. Pensó, pensó qué hacer, se le ocurrió. La noche buena, toda la familia se reunió. Frente al árbol, abrieron regalos, se abrazaron, gozaron de una tremenda comida de Navidad. Y cuando llegó la hora de los regalos, la abuela dejó dos separados a un costado. Uno para cada nieto. Cuando llegó el momento, Ana y Otto, muy, muy atentos y expectantes, tomaron sus regalos. Los abrieron. Abuelita, ¿te habrás equivocado de regalo? No, dijo la abuela. Están seguros que están mirando bien. Entonces Ana y Otto lo abrieron nuevamente. ¡Oh! Abuelita, parece que alguien se robó nuestros regalos. No, dijo la abuelita, claro que no. Lo que pasa es que ustedes no están mirando bien. Ábranlos otra vez. Ana y Otto abrieron sus regalos. Y le dijeron, aquí no hay nada. Hay dos hoyos. Alguien se ha llevado nuestros regalos, abuelita. Y la abuelita les pidió lo siguiente. Cierran sus ojos. Y ahora, cuando los abran, van a tratar de abrir también los ojos del corazón. Entonces, eso hicieron. Muy obedientes, cerraron sus ojos. Tomaron aire. Y cuando los abrieron, miraron a través de sus regalos. Ambos se asomaron. La abuelita les dijo, ¿Qué es lo que ven? Ahí el regalo, ahí el regalo va a estar. Bueno, cuando Ana se dio cuenta del regalo, se emocionó. Otto le costó un poquito, pero después se dio cuenta. Él pidió un regalo infinito. Y es que los regalos a veces no vienen en paquetes de regalo como siempre nosotros creemos. Hay regalos que son invisibles. Hay regalos que están ahí todos los días al lado de nosotros. Ellos se tienen a ellos mismos. Y ese es el gran regalo. Tener un hermano con quien jugar es un amigo más con quien disfrutar. Pero la familia, la familia queda siempre. Quizás los regalos se echan a perder. Quizás algunas cosas ya queden chicas, pero la familia nunca, nunca queda pequeña. La familia siempre está. Y aunque la abuelita quizás, en unos años más, va a tener que irse viajando a otro lugar, desde allá arriba, junto con la estrella del árbol, se va a dar cuenta que ese regalo, el regalo que ella les dio ese día, en el corazón de Anayota, quedará para siempre. Y ahora tú, ¿con cuáles ojos vas a mirar esta Navidad? ¿Con los ojos que ven los regalos grandes y los cuentan por montones? ¿O vas a abrir los ojos del corazón y te vas a dar cuenta de los regalos invisibles que nos acompañan todos los días? Y así, colorado colorín, muy rápidamente, el cuento del regalo invisible, llegó a su fin. Mira, cortito, porque no podía contarlo en 20 minutos, pero... Logro transmitir, yo creo que lo que nuestro camarógrafo, nuestra gente, sintieron al escuchar tu relato, es lo que quizás todos deberíamos sentir hoy día como Navidad. Así es. Me emociona mucho poder terminar esta entrevista contigo, porque siento que ese mensaje debería irradiarse a todos los corazones de la gente que hoy nos acompaña para quizás cambiar el sentido que muchos tenemos y que muchos tienen hoy de la Navidad, que son los regalos. Puede ser una palabra, puede ser una tarjeta, puede ser un buen deseo, o sea, los regalos están ahí. Y que la Navidad no termine en diciembre, que la Navidad ojalá nos acompañe siempre con estos regalos invisibles. Sí, me emociono mucho, de verdad, es un trabajo maravilloso el que realiza. Nunca olvidarnos del verdadero sentido, que es trascender a través del amor en esta noche tan especial. ¿Algún mensaje que quieras transmitir, aparte de este hermoso cuento que nos has dejado, este regalo que yo creo que es el más lindo que muchos vamos a recibir esta Navidad? ¿Algún mensaje para toda esa gente que hoy día te está viendo, que te está escuchando y que se ha emocionado con este cuento? Primero, invitarlos a los cuentos. No a los míos, a los cuentos que están en un montón de lados. Los abuelitos tienen un montón de cuentos, los tíos, los papás. Y también invitarlos a donde se guardan los cuentos. Ir a la biblioteca es un panorama que no se pueden perder. Yo trabajo junto con la biblioteca de San Pedro, por ejemplo, y ellos tienen una biblioteca con libros a disposición de todos. Descubran esas lindas historias que hay ahí, se van a dar cuenta que los beneficios son más allá del fomento lector o del vocabulario, sino que son de valores, son de ideas. Y nada, pues disfruten esta Navidad. Sigan a Teatro El Diluvia y se van a encontrar muchos cuentos que están grabados desde la pandemia. Así que los van a poder disfrutar. Están ahí para todos de forma gratuita, con mucho cariño. Porque a pesar de que para los artistas es súper difícil el día a día en términos monetarios, yo creo que lo hacemos de todo corazón. Y dar a conocer mi trabajo y el de todos los otros cuenteros y los otros artistas que estamos todos los días tratando de trabajar por una infancia mejor para hacer mejor también este mundo, está a disposición de ustedes. Así que visiten mi página, arroba Teatro El Diluvio. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias por dejar contar esta historia que es mía. Para eso están los artistas, para entregarnos un regalo y para hacer de este un mundo mejor, como dice la Vale. Que tengas una hermosa Navidad, que todos tus sueños se cumplan y que todo tu viaje de vida siga hacia lo más positivo posible con todo esto hermoso que nos has entregado hoy día. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, te pasaste. Y junto con la Vale entonces, seguimos en estudio en este especial de Navidad.